En gol de empate para Boca Juniors. Ese es Distra, no esté por afuera, irá al centro. Denis Ramírez, Crepicia, ese es el puntero derecho, el que hace el gol se llama Sánchez. Quiere verlo otra vez, aquí se empieza la jugada, Romero. A su derecha viene avanzando el 10, Distra, lo marca Herba, ya se fue. A una marca Ginani, se fue de largo, la pisa. Llega al centro, Denis Ramírez, en el aire, no le entra bien a la pelota, le pifia. Ese Sánchez que aparece por el medio es el puntero derecho, el que lo marca. Ahora, el que llega desesperado es Sigliano, le pega con la derecha por arriba, la emboquillada. De asunto, que hoy volvía, no puede.